Si no me dejan, me llevo de la mano un corazón que a mí nos va a amar. Si no me dejan, buscamos un gringo, se llame el cielo, si no me dejan, ánimos con las nubes, ven, si no me dejan. Si no me dejan, me llevo de la mano un corazón que a mí nos va a amar. Si no me dejan, me llevo de la mano un corazón que a mí nos va a amar.